¿Qué tal? ¿Qué tal mi raza? Aquí estamos con J.K. Jackpack, será un vídeo más para todos ustedes, pues siren aquí, saludándolos de nuevo, aquí pues inicié con 200 dólares en esta máquina, no iba a grabar, pero dije les voy a grabar a toda mi gente para que disfruten de esta jugada, 6 dólares por tiro aquí con J.K. Jackpack, vamos a ver si nos da algo esta maquinita de búfalos, y si no le vamos a bajar a 3 dólares por jalón, vamos ahí. Esperamos que les gusten los vídeos que hago, y no olviden suscribirse a mi canal, denle like y compartir mi gente. Vamos a ver si nos da los juegos, último galón, ahí nos pagó 4 dolaritos, vamos a darle otro más, a ver si le sacamos los jueguitos a esta máquina, uno más, uno más, come on, híjole, come on chiquita, come on. Ay, come on chiquita, uno, eso, ahí nos cayeron mi raza, 6 dólares por tiro aquí con J.K. Jackpack, vamos a ver si es nuestro día de ganar un Jackpack aquí en maquinita de búfalos, búfalolín, vamos ahí mi gente, vamos ahí. Come on chiquita. Monedas que nos den, moneditas mi raza, es lo que andamos buscando, moneditas. Vamos a maquinita, danos una sorpresa, aquí en el canal de J.K. Jackpack. Wow, no te me duermas maquinita. Eso. Por dos, por tres, come on chiquita. Por dos. Estuvo buena esa, agarramos los dieces. Wow. Por dos, en el último jalón, vamos a ver cuánto nos va a dar. Una más, una más, una más. Y no cayó. Wow, 37.50 en tiros de 6 dólares. Wow. Otra vez, una más, una más. Come on chiquita. Una, una más, una más. Y se fue. Se fue y no volvió. Bueno, ni modo, así es esto. Bueno, parece que en 6 dólares no está pagando. Y la vamos a bajar a 3 dólares. Ah, perdón, a ver, cuánto es ahí. 3 dólares dijimos, ah. Ahí mero. A ver si nos da algo en 3 dólares. Ya que no nos quiso pagar en 6. A ver si en 3 nos quiere regresar algo de lo que nos quito ya. Come on, Buffalo. Buffalo, Buffalo, Buffalo. Buffalo. No se escondan, vamos ahí. Moneditas, vengan a mí moneditas. No olviden suscribirse a mi canal, mi raza, para seguir apoyándome, para seguir llevando diversión de máquinas de casino a todo el mundo. Y pues aquí nos encontramos en casinos de California, grabando para todos ustedes. Y les vienes. Wow, miren nada más. Y ya está. A ver si estaba buena esa jugada. Otro, otro. Cayó. Vamos ahí. Come on, chiquita. Danos, Buffalo. una moneda, una moneda, una moneda, y no cayó, otra más, otra más, otra más, híjole ya se me puso difícil esta maquinita no quiere caer las monedas, una más, una más, se pasó vamos Búfalo, no te portes mal, con JJK moneda, moneda, ándale, a mucha gente le gusta la de Búfalo, y por eso estoy jugando la de Búfalo para todos ustedes, ahorita 3 dolaritos, 3 deliciosos dolaritos, 9 dolaritos, 9 dolaritos, come on chiquita, danos una sorpresa despierta mi bien, despierta, que ya amaneció ya amaneció, ya amaneció come on baby no quiere mi raza come on moneditas come on chiquita, no te portes así con JJK nos vas a quitar el dinero, tan fácil wow, miren nomás eso, eso, esa estuvo buena miren nomás, 54 dolaritos, buenísimo esa jugada vamos a ver si nos toca otra jugada igual, o mejor que esa o que nos caiga la monedita, monedita, monedita ey, se pasó, casi la agarramos ahorita nos cae ahorita nos va a caer la monedita, van a ver toma monedita donde andan se pasó otra vez, miren nomás que ingrata eso, búfalo búfalo casi se nos llena 20 dolaritos son buenos, vamos a ver búfalo, búfalo, búfalo wow, 10 dolaritos ya tenía tiempo que no fue jugado a búfalo para todos ustedes y pues hoy me arriesgue otra vez de nuevo tiros de 6 y de 3 para todos ustedes aquí y es de los casinos de California, vamos a ver si esta maquinita nos trae suerte en esta noche que nos de una sorpresita, verdad ya para irnos a descansar bien a gusto come on chiquita otra más otra más, otra más una más, una más, come on come on chiquita y no cayó miren nomás, que ingrata que ingrata mujer vamos a ver ya por aquí me están llamando porque ya nos tenemos que ir mis compas ya se quieren ir y pues yo aquí estoy grabando el último video para todos ustedes antes de irme gane gane o pierda búfalos donde andan búfalos no quiere no quiere nada con JJK esta maquinita el último jalón bueno por ahí nos ha gustado otro creo, vamos a ver si nos ha gustado otro tiro más bueno bueno, ni modo no quiso vamos a echarle otro 100 dólares más para terminar el video espero que se hayan divertido con este video y que les haya gustado recuerden que en los casinos se gana y se pierde wow, ya no está pagando nada déjame sacar mi tarjeta permítame voy a sacar mi tarjeta sin tarjeta a ver que acción nos da saben que mi gente mejor voy a quitarme esta maquina porque no quiere pagar nada y nos vamos a ir con 50 dólares a otra maquina mejor arriesgarnos a otra maquina porque no nos quiere dar los juegos nos vamos a mover a otra maquina el último jalón miren ahí viene come on chiquita uno más, uno más, uno más come on, come on se pasó le vamos a seguir ya mire que no nos quiere dar de todas maneras vamos a seguir queremos agarrar los búfalos que diga las monedas los juegos gratis pero no se deja, está muy dura esta maquina ¿cómo está? huele vamos a ir aquí está, aquí está también eso aquí una seguidora se acercó a saludar ándale mira, nos faltó un búfalo ahí no quiere no quiere, no quiere, no quiere bueno, ni modo se hizo del rogar esta maquina ni los juegos ni una jugada buena nada 300 dolaritos y pues no nos pagó mi raza miren que mala onda uno más, uno más, uno más, uno más come on bueno mi gente vamos a movernos a otra máquina vamos a ver si le sacamos otra máquina una jugada buena bueno vamos a continuar con el video en esta maquinita miren pues a ver que tal nos va aquí con YGK Jackpots vamos a jugarla de vamos a jugarla de 2 dólares el tiro a ver que suerte tenemos vamos a ir a ver si tenemos un poco de suerte en esta máquina y seguimos grabando para todos ustedes aquí con YGK Jackpots vamos a ir vamos a tirarle unos de 3 a ver que pasa unos de 3 dólares a ver si nos paga algo ahí igual como la estamos jugando en la de Búfalos a ver si aquí si tenemos un poco más de suerte vamos a ir 3 dólares por tiro a ver si nos llevamos una sorpresa viene, vamos a ir salieron las A salieron las A nada no pago nada no se por aquí donde está el volumen de la máquina a ver si nos caen los juegos gratis a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte estas pagan muy poco un poco unos 50 wow vamos a ver no quiere a ver a ver si nos da los juegos gratis antes de que se acabe los 100 dólares eso ahí pagó algo cuánto pagó 6 dólares ahí va come on come on come on come on come on come on que se llene que se llene que se llene que se llene y no se llenó no alcanzó a llenarse 13 dólares ahí cayeron las botas unos 50 paga muy poquito wow miren nos faltó aquí ahí viene ahí viene come on ahora si viene uuuh no quiere soltar nada bueno 3 dólares por tiro vamos a ver siempre arriesgando un poco para ganar vamos a ver vamos a ver ahí pago 2.50 ahí viene la jota de JJK esa si se va a llenar porque es JJK JJK nada tampoco ahí va ahora si come on uuuh el último galón vamos a ponerle 100 dólares más a ver si le sacamos lo que nos quitó y una ganancia vamos a ver vamos a ver 8 dólares vamos a ir queremos ver los juegos gratis a ver si nos da los juegos gratis nada más ocupamos una jugada nada más bueno para hacer no quiere pagar aquí mi raza no quiere pagar nada vamos a ver vamos a ver andale casi caían los juegos ahí ahí pago unos 50 ahí viene ahora si come on ahí pago algo ahí pago algo ahí pago algo ahí nos regreso algo vamos a ver cuánto nos regreso ahí 114 dolaritos buenísimo vamos a ver si nos paga o nos regresan los otros 100 que le metimos la primera jugada que nos pagó vamos por la segunda come on chiquita vamos a ver queremos ver los juegos no te me duermas estas son las mujeres que pagan más en este tipo de máquinas vamos a ir ahí vienen los juegos híjole otra casi la agarramos vamos a ver vamos a ver vamos a ver chiquita vamos a ver chiquita todo es una suerte mi gente nos dio 100 dólares pero ya nos los quitó de volada jugando jugando de 3 dólares de todas maneras se va el dinero rápido no crean que es muy fácil así de que tomen sus precauciones cuando jueguen es mejor jugar de dólar de 2 dólares porque el dinero se va más rápido así y pues yo tengo que terminar el video por eso sigo jugando si no pues ya hubiera parado cuando me dio los 100 dólares ya había recuperado pero para que se ponga emocionante pues le sigo apretando pues y pues este es el último video de la noche que hago para todos ustedes espero que les haya gustado no olviden apoyarme aquí en el canal de JJK su canal preferido de todos ustedes donde hay de todo diversión de máquinas de casino cotorreo controversias de todo hay aquí bueno miren pues me voy a retirar porque no nos quiere dar nada esta máquina ni los juegos ni nada así es de que quedan 30 dólares le voy a dar hasta que se acabe de una vez o me voy llorando o me voy contento una de dos miren nomas 3 dolaritos para el tiro que estamos tirando fuera para que pagara un poco mas eh pero la verdad no quiere pagar esta rara la maquinita no quieren que los juego no quiere pagar nada vamos a ir quedan 3 tiros nomas y pues me retiro mi ranza ni modo no se pudo no se pudo ay come on come on come on se lleno se lleno ahí esta se lleno mi raza a ver cuanto nos va a pagar ahí esperamos que nos regrese los 100 dolaritos que le habíamos metido nos faltaron dos para llenar todo miren 200 le metimos y pues lo que nos regrese es bueno bueno creo que nos va a dar como 100 dolares no 88 dolares bueno uno del estribu andale miren nomas otro 5kin buenisimo nos cayo el rey buenisimo buenisimo nos regreso el dinero mi raza nos regreso el dinero y termine el video para todos ustedes oh 30 dolaritos mas bueno vamos a darle otro wow ahí venían los juegos ya otro mas y hasta ahí la dejamos cuídense mi raza espero que les haya gustado este video me retiro con 100 dolaritos de esta máquina y nos vemos en el próximo video hasta la próxima